¡Buen día! Encontré unas fotos de cuando tenía como 16, tal vez 17 años. Vamos a verlo. Bueno, este era mi book de Luisa Models, que fue la agencia que estuve en Múnich, Alemania, porque trabajé ahí también. Bueno, estas fotos, bien del inicio de mi carrera. Yo tenía el pelo corto. Esta es de la misma época, con cara de enojada. Esta me encanta. Mi ceja, o sea, en esta época se usaba súper, súper delgada. Acá otra foto de esta misma época. Esta es como una editorial de Brasil. Estaba pelirroja. Esta fue una campaña para esta leche, también en Brasil. Esta foto salió también en revistas espectaculares. En la época me acuerdo que me pagaron súper bien y me puse muy, muy feliz. Súper de mis inicios. Fue una campaña Doloren, la ensería de Brasil. Y se nota que estaba muy chiquita, porque era bien cachetona. Estos flequitos fue como una extensión. Me ponían cosas así diferentes. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡Beijos!